Tener como el entendimiento de que la vida es realmente corta. O sea, nuestra mortalidad nos ayuda a vivir al máximo. ¿Te has fijado que muchas veces hay personas que de repente les diagnostican una enfermedad como cáncer y les dicen tiene seis meses de vida y se van a viajar y aman a sus nietos o alguien que tiene un accidente en una familia, hay una pérdida grande y empiezas a revalorar lo que es importante en tu vida, que al final del día son tus seres queridos y tu tiempo. Pero la cosa aquí es cómo inspirarte lo suficiente a que no te tenga que pasar algo tan drástico para que puedas tú aventurarte a querer comer. Ahí está el detalle, porque hay gente que seguramente está viviendo sus días un poquito grises, como con un esteletargo, sin motivación. Sí, ya en una rutina mortal. ¿Y cómo te pones el chip sin esperar a que la vida te ponga una llamada de atención? De entrada hay que hacer como un trabajo de honestidad, es qué significa para mí vivir la vida al máximo, porque es diferente. Como ahorita que me preguntaste, tú vives la vida al máximo y yo, no sé, si quieres yo te digo. Sí, sí la vivo al máximo, ¿no? Siempre estoy como... Si la vivieras al máximo, no estarías fumando ya. Sí, mira, yo creo que ahí hay que aclarar una cosa, porque hay gente que dice, yo la vivo al máximo, entonces fumo y tomo y tengo amantes. Entonces, eso para mí no es vivir al máximo. Que tú te puedas ir a dormir tranquilo es la experiencia más orgásmica que hay, que tú puedas descansar con tu conciencia tranquila y ejercitar tu cuerpo y amar a tus seres queridos sin buscar experimentar esta adrenalina momentánea. Exacto. O sea, para mí vivir al máximo viene de esa adrenalina acompañada con un estado de paz dura, que perdura en el tiempo. Exacto, ¿no? Entonces, primero que nada hay que empezar a quitar, hay que empezar a crear espacios en tu vida. O sea, no tienes por qué estar aguantando una relación que no te favorece, no tienes por qué estar aguantando un trabajo que no te encanta. O sea, no quiere decir que ahorita te salgas de la oficina corriendo o lo estés haciendo. O sí. Esa es una opción. No, pero que sí vayas planeando qué tipo de vida quieres tener. O sea, si fueras el observador y quieres de plano dibujarla, diseñarla. Sí, sí, diseñarla. Pero que empieces hoy, porque muchas veces traes esa intención y te pasan otros 10 años. O sea, de mis 30 a mis 40 se fueron así. Y dicen que de los 40 a los 60 se van doblemente así. Cálmate, Yeye, no asustes. Oye, lo que... No, de veras, mis papás ya tienen la edad de cuando mis abuelos se empezaron a enfermar, haz de cuenta. Entonces, y yo ya tengo la edad de mis papás. O sea, a lo que voy es que si quieres realmente hacer algo, hazlo en el único momento verdadero que tienes. Es ahorita. Ahorita decide empezar. Si dices, tú es que no tengo para irme a Acapulco, no conozco la playa. Oye, si juntas 20 pesos diarios en 100 días, en 3 meses tienes para ir. Pero es que aparte como que hay decisiones que sabes que tienes que tomar para modificar el rumbo de tu vida. Pero te causa, o sea, creo que es bueno sentir esa emoción. Si te está causando miedo, y entonces por ese miedo queremos evadir, y entonces seguimos dándole la vuelta, yéndote de copas con tus cuates, pero todo el tiempo, si es recurrente, otra vez y otra vez ese pensamiento, es que ahí es. Hay algo y tienes que intentarlo. Y no necesariamente es cómodo, ¿no? No sabes cómo te va a ir, pero lo que sí hay, muchos estudios donde la gente en su lecho de muerte, de lo que más se arrepiente es de no haberlo intentado. Claro. O sea, no de lo que hicieron, es de lo que no hicieron. Creo que es bien importante eso que dijiste cuando arrancaste, porque cuando tenemos conscientes, cuando somos conscientes de que esto se va a acabar, que esta vida que tenemos se va a acabar un día, y que ese día no sabemos cuándo va a ser, que puede ser hoy mismo, Dios lo quiera. Las personas que se van a morir hoy, no se levantaron pensando que se van a morir hoy. Exactamente, pero cuando tienes en consciente eso, es cuando tal vez dices, ok, ya, no esperar a que pase la muerte de un ser querido. Eso me parece una muy buena forma de arrancar. Y la otra es añadir a tu día a día cosas que te hagan sentir vivo. Oye, a mí me encanta ir al cine, pero a mi pareja no le gusta ir. Pues invítate tú solo al cine. O sea, yo disfruto irme. Antes se me hacía raro. Ahorita disfruto tanto tener mis palomitas y que nadie me pregunte nada. O sea, haz que tu vida por ti mismo sea una experiencia maravillosa. Y de ahí comparte. ¿Qué es lo que más disfrutas tú ahorita? Es que van a decir que soy de flojera y luego me pones así en la mesa. Adoro levantarme a las cuatro y media de la mañana, poner una música súper especial y mantras, y hacer mis respiraciones, y tener ese momento y ese espacio para mí de agradecimiento. Estar contigo. Porque ya ahí es como que siento todo lo que tenemos fuera de nosotros se va a acabar. Ahí está, ahí lo conectas. Pero seguimos buscando afuera la camioneta, el novio imposible, él no sé qué, como pensando que van a añadir a nuestra felicidad. Entonces es como esos momentos conmigo, regresar del programa y sentarme a meditar. Totalmente. Si tú no te lo construyes, nadie te lo puede dar. No. O sea, vivir la vida al máximo es tu responsabilidad y te garantizo que si empiezas con cambios pequeños, puedes llegar a cualquier cambio en tu vida por más grande que se vea. Pero el chiste es atrevernos. Atreverte y empezar. ¿Tú qué quisieras cambiar o modificar? Que llevas así como tiempo diciendo, ay, este pensamiento es muy repetitivo. Te digo algo, el hacer ejercicio, voy a hacer ejercicio pero no lo hago con gusto y sé que es algo que a mí me hace sentir bien, pero siempre lo trato de postergar o siempre voy con flojera. Entonces me gustaría de verdad ya agarrarle ese amor, decir, voy a ir porque me hace sentir bien, porque cada vez que voy me siento bien, pero me hagan la flojera. Necesito ser consistente unos dos meses para que el switch cambie y se sienta mejor ir que no ir. Claro. Claro, entonces cuando ya faltaste... Ya te sientes mal. Porque pesa. Sí. Pero ¿sabes? A mí lo que yo siento que me desperta al máximo, de verdad, y no es broma, es estar aquí. A mí este trabajo y este lugar y poder tener estos coaches de vida y nutrirnos todo el tiempo me hace vivir un poco la vida al máximo. Increíble. Bueno, pues, JJ, muchas gracias por esta aportación. Un placer. Por festejar con nosotros este primer año y sobre todo por seguir construyendo en ti y en los demás algunos, no sé, la versión de hacernos mejores personas, creo que esa es la meta. Cien brazos y semillitas. Cómo podemos construirnos para ser mejores personas. Correcto. Gracias, Jay. Un placer. Un placer. A ustedes que nos... Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.